Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sí, yo también me di cuenta que ustedes son muy inteligentes y más de uno se dio cuenta de la caja que hay justamente ahí detrás de los amigos de Infinity en el video anterior. Y la puse ahí a propósito, no es que está de adorno. La puse para que la vean y me pongan algo en los comentarios y yo sé que muchos se dieron cuenta porque también hay algunos que se siguen en Instagram que ya habían visto esa caja y sabían de qué se trataba. Así que en este video, como dice el título y como dice la miniatura, vamos a estar abriendo esa caja y haciendo un unboxing de unos guantes para simulador que son una locura, son de otro planeta. Así que, sin más introducción, vamos a hacer el unboxing. Muy bien amigos, ya estamos acá en el clásico y característico lugar de unboxing del canal. Así que ya tenemos acá nuestra cajita de Infinity, donde están adentro los guantes, donde está el producto. Así que acompáñenme a hacer el unboxing. Muy bien amigos, acá tenemos la caja de Infinity, así que vamos a abrirla lentamente y vamos a ver qué cosas nos encontramos. Vamos a ir dejando todo a un costado. Bien, caja abierta. Tenemos varias cositas. Primero que nada, calco de Infinity, ¿ok? Que la vamos a pegar seguramente en algún lugar. Tenemos acá gomitas. Perfecto. Esto es lo mejor del paquete, así que siempre un mimo de parte de Infinity. Y acá tenemos un sobre negro, una carta, que tiene adentro algo. Vamos a verlo. Millones de gracias, Mati, por elegirnos. Sos todo lo que te propones, Infinity. Hermoso. Miren. Miren esto. Ahí se lee. Sí, se lee. Perfectamente. Y después, ya de esta carta y de todo, tenemos acá al producto, ¿ok? Que lo voy a abrir, pero me da pena romper esto, así que lo voy a hacer con mucha sutileza, porque no quiero romper el papel ni siquiera. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí se abrió. Muy bien, vamos a abrir el papel así. Y acá están los guantes, ¿ok? Acá lo tenemos a un par, al otro, o sea, a los pares. Acá está. De color verde con negro. Los Sparkos. Ahora, obviamente, los vamos a mirar. Y acá tenemos el estuche original donde viene el producto. Fíjense. Sparko Gaming. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Completo. Y bueno, creo que después del papel no tenemos nada más en la caja. Así que, amigos, vamos a analizar estos hermosos guantes Sparko Hypergrip Plus de SimRacing. Moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't want to feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Muy bien, amigos, vamos a empezar a analizar estos guantes que son 100% para el simulador, ¿ok? Son desarrollados, pensados para el simulador, no para otra cosa. Si lo vemos de frente, tenemos a simple vista una tela, una malla, un mallado que tiene por acá. Que realmente se nota que estos guantes es imposible transpirar la mano porque tiene acá arriba como un mallado, un microperforado. Que yo creo que se nota ahí a simple vista lo fino que es. Es muy, muy fino. Después, si vamos a la palma del guante, ¿ok? Vamos a tenerlo ahí. Tenemos acá, en el sector de abajo, una empuñadura que es como de una goma, básicamente. Tiene acá como una goma que es antideslizante. Después en sí, la palma de la mano tiene como un detalle como en una gamusa, básicamente. Pero no es gamusa, es como otra tela que no sabría decir qué tipo de tela es. Pero fíjense, es como media brillante, media... No sé. Y obviamente está todo microperforado. Creo que ahí se va a notar en la cámara, que tiene todo microperforaciones para obviamente no transpirar la mano. Después, en los dedos, en los dos dedos del medio, tiene acá esta punta como de silicona, que es el mismo material que estos puntitos de acá atrás. Tiene estas puntas como de silicona, que imagino que serán para tocar algunos botones. El dedo menique tiene como esto, que es como un diseño más que una punta de silicona. Y acá el dedo índice, que es con el que usualmente utilizamos para pulsar, por ejemplo, una botonera, tiene como otro recorte de tela. Ahí se ve como una costura, una división, que es un poco más duro, como para que tengas un mejor tacto. Después acá, me acabo de dar cuenta que esto de acá, que se ve justamente acá, es más rígido, ¿ok? Que es justamente esta parte de la mano, que es donde más se fatiga, porque ahí es donde, obviamente, apoyamos la mano en el volante, ¿no? Me voy a poner el guante, este es el de la mano izquierda, justamente, a ver cómo me queda primero que nada. Tenemos acá esta tira, de acá, que podemos tirar, justamente, para colocarlo, vamos a comerlo de acá. Y bueno, así me queda a mí el guante, este es talle S, creo, si no me equivoco. La verdad que yo tampoco tengo las manos muy grandes, pero bueno, ahí se va a ver un poco lo que digo de la fibra. Fíjense cómo se ve en mi mano, más o menos, por ahí atrás, y la verdad es que la sensación es buenísima al tacto. Como, bueno, acabo de apoyar la mano en la mesa y literalmente es como que no, 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 no se mueve, se pega muy bien. Esto de acá, toda esta parte, hace un muy buen trabajo de antideslizante. Y después tenemos, en este sector de acá, que es la parte de arriba de la mano, digamos, de la palma, dos zonas así, más duras, más rígidas. Y acá también, todo este sector de acá, que es justamente donde agarramos el volante. Si yo tendría acá el volante, el volante va justamente en este sector. Y eso está muy bueno porque probablemente, cuando corremos carreras largas, de larga duración, la mano empieza a fatigarse, ¿no? De agarrar siempre el volante del mismo lugar. Y realmente eso está increíble. O sea, es genial, es una genialidad de Sparko, lógicamente, que haya hecho esto, ¿no? Estas zonas que tienen un mayor relieve y una mayor rigidez para que la mano no se canse. La verdad, son increíbles. O sea, yo los veo así, yo no sé cómo se deben estar viendo en el video, pero les aseguro que en persona son mejores de lo que se ven en el video. Eso seguramente es así. La verdad es que están tremendos. Todos completamente microperforados de ambos lados para la transpiración, imagino. Son súper livianos, súper ligeros. Me voy a sacar uno para... O sea, no sé cuánto pesarán, pero no pesa absolutamente nada. Además, miren lo que es esto, ¿no? No sé, es nada, es como una tela súper ligera. La verdad, son impresionantes. Son increíbles. Obviamente, estamos hablando de un guante 100% pensado para el simulador de la marca Sparko. Es un producto tremendo. La realidad es esa. Es un producto de lo más tope de gama que se puede conseguir para el sim racing, para el simulador. Y creo que vale totalmente la pena para ese tipo de volantes que tienen Alcántara, por ejemplo, que tienen Gamusa, para si tienen un volante de gama alta y no lo quieren descuidar o no quieren descuidar simplemente su volante, creo que una inversión de este estilo hace la diferencia y ayuda. Seguramente ustedes me van a estar preguntando, Mati, vos tenés un Logitech G27. ¿Para qué querés un par de guantes de esta gama, de esta marca, con estas características que nos estás mostrando en este video? No sé. ¿Será que se viene un nuevo volante? Así que bueno, amigos, ya me quedé con los guantes. No me los saco más en todo el día ni para dormir. Me parece que me voy a ir a dormir también con los guantes. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Tienen todos los datos de Infinity abajo en la descripción de este video para poder conseguir sus guantes de sim racing y también un montón de cosas más, no solo del simulador, sino que también de la vida real. Por si necesitan cualquier producto, el que se les ocurra, lo van a encontrar en Infinity. Así que yo ya estoy preparado para recibir algo nuevo con estos guantes hermosos. Así que, nada, qué lindo que es dejarlos con las ganas para que me digan abajo en los comentarios qué se piensan que viene en el próximo video. No los voy a hacer esperar mucho. Próximo video ya tienen la noticia. Así que, amigos, gracias a todos por ver. Suscríbanse, activen la campanita, dejen su me gusta, comentarios. Abajo los leo. Este video tiene que tener miles de comentarios. Así que nada, nos vemos la próxima. Les dejo este video que está apareciendo en pantalla que seguramente les va a gustar. Así que vayan a verlo. Chau, chau.